Centinelas Centinelas por siempre en alerta, en el aire, en la tierra y en el mar, eso somos las fuerzas armadas, en Honduras, mi patria sin par. Centinelas por siempre en el destino, su canto de gesta triunfal, somos uno en la paz y en la guerra, morazán y su ejemplo inmortal. Vibrante canta el corazón, tu amor le atarde y sacrificio, y a la lucha se aprestaba bien, en defensa de la libertad. Vibrante canta el corazón, tu amor le atarde y sacrificio, y a la lucha se aprestaba bien, en defensa de la libertad. Y si un día la patria nos llanta, en defensa del suelo sagrado, la bandera andará con orgullo, en el pecho de cada soldado. Es la sangre que un día le brinda, derramara en el gran Congolón, es la misma que hoy ofrecemos, en defensa de nuestra nación. Vibrante canta el corazón, humor, lealtad y sacrificio, y a la lucha se apuesta valienta, en defensa de la libertad. Vibrante canta el corazón, humor, lealtad y sacrificio, y a la lucha se apuesta valienta, en defensa de la libertad. Vibrante canta el corazón, humor, lealtad y sacrificio, y a la lucha se apuesta valienta, en defensa de la libertad. El corazón es el corazón, es el corazón, es el corazón. El corazón es el corazón, es el corazón, es el corazón,